¿Qué tiene que ver con el mundo de los negocios? También se ve reflejado en los diarios el tema de que las franquicias resisten a la recesión, terminan el año con un crecimiento del 6%, las que requieren inversiones de entre un millón de pesos y un millón y medio son las más activas, y dicen que mucho tiene que ver la devaluación, ya que abrió posibilidades para aquellos que tenían un capital ahorrado en dólares, y las marcas que trabajan con turistas se vieron beneficiadas por tomar algunos de los sectores que utilizan este elemento, esta herramienta que es la franquicia. Nelson Pérez Alonso es titular de Claves, es economista. ¿Cómo te va Nelson? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal Eduardo? Buenas tardes. Siempre me has hablado de las franquicias y atención, hay que seguirlo de cerca el tema, y parece que bueno, cierran el año en un crecimiento importante, 6% Nelson. Sí, la verdad es que es uno de los sectores que no está categorizado dentro de lo que es el segmentador de actividad de la AFIP, por lo tanto quizás no tiene la visibilidad de que otros sectores, pero digamos a diferencia, digamos en las actividades de lo que son gastronomía e indumentaria, que son dos de los sectores donde más fuertemente se está en la franquicia, el formato de franquicia tiene resultados positivos, mientras que el resto, digamos a duras penas, está sobrepasando la crisis, esto definitivamente es así, por eso siempre lo hemos mencionado, como un formato asociativo, ya que en Argentina hay más de 800 franquiciantes, 30.000 puntos de venta, digamos es un sector quizás a veces que no tiene la visibilidad, pero emplea más de 200.000 personas, y creo que es un formato de negocio, me parece virtuoso en general y más en los momentos de crisis como el que estamos pasando. ¿Cuánto tiene que ver aquel que queda después de muchos años de trabajo, queda despedido, lleva una buena indemnización y dice, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Tiene que ver? ¿En parte? ¿Tiene que ver? A ver, se da un momento donde hay gente que, digamos, salen del mercado laboral, a veces por alguna reestructuración, a veces por edad, por distintos motivos, y tienen algún pequeño capital del cual se pudieron hacer, y ese puede ser el momento en el cual pueden entrar a trabajar con un sistema que de alguna forma lo que garantiza es que está aprobado, funciona y tiene, digamos, un éxito medianamente garantizado. Bueno, es descubrir nichos, ¿no? Mirá, acá estoy leyendo el caso de Rappi Pago, por ejemplo. Dice, tenés comercio, tenés el kiosco, tenés el tracto, lo que quieras, necesitas sumar ingresos, bueno, dale, sumate y vengan a pagar servicios del barrio acá, en mi negocio. Sumarse a alguien o a algunas empresas que han desarrollado un formato que está aprobado y que funciona. Claro. Obviamente hay que tener mucho cuidado, hay que hacer una buena selección de cuál es la franquicia en la que uno se puede asociar. De un lado y del otro hay que tener cuidado, ¿no? Franquiciante y franquiciado. Totalmente, el franquiciante hace muchas veces un análisis, hay que hacer un análisis de la zona, tampoco se puede poner cualquier franquicia en cualquier lugar, hay que ver la densidad demográfica, hay que ver si hay actividad, si hay movimiento, hay que ver el público. Hay que analizar una serie de cosas porque, bueno, no es que está garantizado de cualquier manera, pero sí es un formato que me parece virtuoso y para la gente que tiene oportunidad de desarrollar su propia franquicia, si quizás tiene una empresa hace ya muchos años y, digamos, tiene un formato de trabajo, es una oportunidad, pero también es una oportunidad para alguien que tiene unos pesitos y quiere emprender y, digamos, ser su propio jefe, digamos, asociarse. Y con una marca ya reconocida y que el cliente viene, porque lo que se cobra es eso, ¿no? Lo que se cobra no es solamente la marca, la marca es una parte del tema, pero también lo que se cobra es el sistema, digamos, lo que vos tenés garantizado es una forma de trabajo, una forma de operación donde ya el franquiciante, lo que, más allá de tener los manuales, lo que probó es que trabajar de una determinada manera es eficiente, da resultados, se gana dinero y, bueno, eso es lo que estás pagando, es una forma, una metodología de trabajo y también una marca que te va a traccionar público a tu punto de venta, digamos, de una manera distinta a que si vos lo tuvieras que hacer por tu cuenta. Para que tengan idea de números, acá leo lo que comenta Alejandro Alcedo, que es el gerente de operaciones y marketing de Habana. Habana, ves, yo te digo, Habana, vos ya estás, Alfajores, Mar de Plata, en un minuto y medio. Sí, ya lo, claro. Ya está. En la segunda mitad del año hubo quienes consultaron sobre la posibilidad de abrir un local con la tradicional marca. La inversión total bajó de 180.000 dólares a 120.000 dólares y eso sedujo a quienes ya tenían tomada la decisión. O sea que, digo, para tener en cuenta números, ¿no? Vas a una marca de máxima, algo de, bueno. Ahora, la pregunta que yo le haría a quien me ofrece esto, yo digo, bueno, muy bien, 120.000 dólares, mirá, bajaron 60.000 dólares, 120.000. ¿Cuándo recupero yo esa inversión? Bueno, en general podés pensar en tener una recuperación desde dos años hasta cinco años, digamos, ese es el periodo. Recupero para empezar a ganar. Y vas a tener que recuperar tu inversión en ese periodo de tiempo y a partir de ahí va a ser una rentabilidad sobre el capital que invertiste. Pero también hay formatos donde podés arrancar con franquicias, digamos, por mucho menor dinero. Y por otro lado, digamos, creo que también hay que animarse a generar franquicias. Las franquicias están exportando al exterior más del 22% de los operadores tienen alguna franquicia ya colocada en algún país de Latinoamérica, por lo menos. Entonces, países limítrofes como Chile, como Paraguay, como Uruguay, como Colombia, digamos, reciben muy bien las marcas argentinas. Por lo tanto, como siempre hemos mencionado, es un formato, digamos, exitoso donde hay que trabajar con seriedad, hay que hacer los análisis correspondientes, pero me parece que es una forma de trabajo que a muchos les puede traer un resultado y es una forma de pensar distinta. Por eso creo que es bueno analizarla tanto para el que puede tomar una franquicia. Como para el que quiere abrir un poquito... Sobre todo en el interior, Eduardo, también una cosa que empieza a aparecer son los formatos de multifranquicia. O sea, hay personas que a lo mejor están en alguna ciudad del interior y no podés poner dos locales de la marca Alfajores. Pero sí, si ya sabés operar una franquicia, podés tener un local de Alfajores, otro de Indumentaria, otro de... Y también se da para cosas que tienen que ver con servicios, servicios de cosmética, servicios de educación. El formato de franquicia no es solamente para gastronomía indumentaria. Está bien, está clarísimo. Bueno, de hecho, hay uno de los supermercados que más está creciendo en Argentina que la forma de crecimiento es el tema de franquicia. Y para cerrar, hay un banco que está especializado en este formato y si el franquiciante, digamos, avala que vos elegiste la zona y sos una persona que califica, la inversión te la financia el banco. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que... Y ganar, ganar, que me encanta. Que ganen todos, porque de eso se trata. Y el que trabaja... Si no, no le sirve, Nelson. Totalmente. Pero como vos siempre decís, el que trabaja y trabaja bien tiene oportunidades. Sí, señor. Nelson, te mando un abrazo. Gracias. Abrazo, Eduardo. Gracias. Nelson Pérez Alonso. Vamos a las noticias, 13 horas. Gracias.